El manejo en sus manos. La TAM se levantó el paro después de 30 horas. Los choferes acordaron que los jubilados cobren el 100% de la deuda en 7 cuotas. Esta mañana el intendente había aclarado que en ningún acuerdo extrajudicial se logra la totalidad del monto. Un banquillo histórico. En la tercera audiencia del juicio contra Videla y Menéndez, uno de los imputados, discutió con el presidente del tribunal y responsabilizó a la justicia federal por los crímenes de la dictadura. Menéndez viajó a Tucumán para escuchar otra sentencia. La guerra de los sexos. El Senado rechazó en comisión el proyecto oficial de matrimonio homosexual. La oposición consiguió un dictamen de mayoría en su contra, impulsando otro de unión civil. El 14 de julio se realizará el debate en el recinto. Polémica basura. La instalación de la planta de Invairon sigue generando revuelo. En Toledo, una audiencia pública terminó con incidentes. Esta mañana un grupo de vecinos viajó a Córdoba para escrachar a Giacomino, quien volvió a defender a la empresa. Regalo virtual. El gobernador anunció que como obsequio de cumpleaños instalará Wi-Fi gratis en toda la ciudad de Córdoba. EPEC Telecomunicaciones será la encargada de instalar las redes en un plazo de un año. La inversión rondará los 30 millones de pesos. La naranja más dulce. Holanda es el primer finalista del Mundial. Le ganó 3 a 2 a Uruguay en su sexto triunfo seguido en Sudáfrica. Así, vuelve a una final como en el 74 y en el 78. Esta vez intentará el título nunca logrado. Los charrúas jugarán por el tercer puesto. Volati de vuelta. El gringo regresó a Córdoba después de la eliminación de Argentina del Mundial. El cordobés dijo que Maradona debe seguir, que el gol tempranero de Alemania cambió el partido y que quiere tener revancha en la Copa América 2011. Les cantó las 40. Marcelo Álvarez sumó a la polémica por el Domingo Cípoli. El tenor amenazó con no actuar más para la provincia si no le dan una solución al colegio. El ministro de Educación aclaró que los egresados pueden seguir ejerciendo la docencia. Lo que decíamos...